¡Buena cabros! ¿Cómo están? Yo de chilpa el verano... Es mentira concha tu madre, estoy cagado de calor... Y bueno chiquillos... ¿Te recuerdas la habitación que fuimos la otra vez? ¿A la de los backrooms? Se nos perdió el cara limón... ¿Dónde chucha estoy? Puta la wea... Realmente no sé a dónde empezar... ¡¿Dónde mierda estoy?! ¡Otro pasillo más! Llevo 5 minutos caminando y no encuentro ni una mierda... Literalmente esta wea no termina así que... Nada que hacer, seguir caminando y hasta encontrar algo útil... Literalmente he caminado... Y no encuentro a nadie... O sea, cero signos de vida acá... ¡Qué chucha! Bueno, miremosle el lado positivo... Al menos no hay ningún peligro acá... Conche tu madre... Ay... ¡Te voy a violar! ¡Te voy a violar! ¡Te voy a violar! ¡Te voy a violar! ¡Te voy a matar, me voy a matar! ¡Córre! ¿Qué mierda acabo de ver? ¿Y por qué chucha se escucha música atrás de esa puerta? ¿Qué pasó? Oye, ¿cómo que qué pasó? Pero si vos te metiste a los backrooms, enfermo culiado. ¿Para qué te ha empezado a ir a ver yo lo luto? Oh, pero loco, si vos estás escondido acá, hermano. Ni que estuviésemos jugando a la escondida. ¿Qué te pasa, bien? Sí, algo chistoso. Algo chistoso. Pero man, se me persiguió un water con cabeza. ¿Y qué te reí? Si me refiero a water de baño, huevonado. Ah, ya, porque me dijiste el water y pensé que era ibilingüe, huevo. Y no sé, huevo, por eso. Y bueno, dejando el tema de lado, ¿tienes comida? Sí, sí, huevo. Bueno, ¿y qué tení? Empanada. Ah, son las mismas empanadas de la otra vez. Más encima las quemáis. ¿Cuándo? Mentiroso. Se me da gris mentiroso. Pero huevo, ¿no tenías algo con qué echarle? O con algo, no sé, algo rico. Con cornetas y falopa. Oh, el culiao. Chau. 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 Chau.